La Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo, Erle y Plata, le ha pedido a la empresa Cocho Férez que reactive la ruta número 6 de Buceta, suspendida recientemente por falta de pasajeros. Quiero manifestar a la comunidad de mi barrio que ayer yo radiqué una carta por la solicitud del derecho de la ruta número 6, reclamando o pidiendo que por favor nos den explicación el por qué suspendieron la ruta, o sea, ¿cuál es la razón? Ellos me manifiestan, manifiestan en Cocho Férez, que la razón es porque la misma comunidad se encarga de que el servicio fuera suspendido. Los vecinos del populoso barrio deben salir a la calle 52 para abordar otras rutas de Bucetas. La gente del barrio Primero de Mayo, les pido que por favor concienticémonos, utilicemos el servicio público, nosotros somos los mismos que nos estamos encargando de que este servicio lo suspenda. Entonces, por favor, tuve pues ese, quise llegar hasta Cocho Férez y saber el por qué y la razón, y estas fueron las razones las cuales me responden por qué suspenden el servicio. La preocupación ciudadana aumenta con el regreso de los estudiantes a sus clases. Me preocupa porque ya viene la época escolar, entonces es muy importante este servicio para los estudiantes. Espero pues que Cocho Férez le dé pronta solución al radicado que yo ayer esto coloqué en Cocho Férez y que por favor no nos tengan en cuenta y que no perjudiquemos a los estudiantes que ya pronto entran. Por lo pronto la ruta número 6 de Bucetas que circulaba por el barrio Primero de Mayo ya no lo hace, de allí el reclamo comunal.